Música Hola Kimuchitas y Kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Así que bueno, para el maquillaje de hoy creo que voy a hacer algo neutro Bueno, no sé, algo así, marroncito con algún brillito Así que bueno, si les gusta la idea las invito a seguir viendo este videito Y si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial Bueno chicas, yo ya me puse lo que es el primer, así no me demoro mucho Así que bueno, utilicé este de aquí que es de Yassi y es el color neutral El link directo de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información Para las que gusten, pues se les antoje, puedan ir a comprarlo Bueno, para empezar este look voy a estar utilizando la paletita de Delancey Esta de aquí tiene colores neutros Como pueden ver ahí Así que para este look voy a estar utilizando este color de aquí, marrón oscurito Y voy a estar utilizando una brocha de estas que trae bien finita la puntita, chicas Que es de la marca Aishon, creo se pronuncia Así que bueno, esta de aquí La cosa es que la parte de aquí tenga súper puntita Así que bueno niñas, lo único que voy a estar haciendo para este look es difuminar bien aquí Este look yo creo que pues va a salir algo fácil, así que yo creo que sí Así que bueno, atentas Ahora sí, vamos a estar a... Aquí ustedes van a notar que traen su huesito O sea, el mío está aquí justamente en este lado de aquí el hueso Y como ven aquí en la parte de aquí se hunde un poquito Así que tienen que mirar hacia abajo Y vámonos a estar haciendo Agarrando poquito del producto del marrón Y vamos a estar Llevándolo así aquí Y lo vamos a cerrar ahí Así, ok chicas Una vez de haber estado haciendo esto Como pueden ver ahí Ahora voy a venir aquí Y nomás lo voy a jalar un poquitín Aquí así O sea, para que no esté tan punta Sino que se venga más o menos así Bueno y poquito a poquito le vamos a estar dando Una pequeña forma Así más o menos Para que les quede Y bueno Lo siguiente será Difuminar Ok niñas Bueno yo ya me hice este ojo Para que más o menos vean Ahora pues voy a continuar haciendo este con ustedes Y bueno Entonces ahora lo único que vamos a estar haciendo Es difuminar toda la parte de aquí Jalándolo aquí adentro El marrón Todo poquito a poquito Con mucha paciencia Ya que estamos haciéndolo con Pues una brochita súper pequeñita Así que no da para mucho Pero ahí poco a poco lo vamos a estar Colocando Y también aumentando la intensidad Aquí de la rayita De esta manera De esta línea Difuminar todo Más o menos Hasta por aquí Bueno si ya les da hueva Pues estar ahí Agarra una brocha más grandecita Y lo empiezan a difuminar aquí Y de esta manera Ya se difuminaría Pues mucho más Rápido Pero aquí voy a aumentar Un poquito más Para luego difuminarlo Y no se ve tan marcado Así es La verdad es que este maquillaje Es súper fácil Lo único Difícil Les diría que Es pues reconocer En dónde Es en dónde Colocarse Y hacerse la línea Solamente eso Pero lo demás Es súper fácil Ahora voy a estar utilizando Este color de aquí Que es un Blanco blanco No es Es más o menos como ¿Qué les digo? Un cremita Más o menos Ni tan cremita Parece un amarillo Pero súper Esos amarillos Que utilizamos Para sellar Pues más o menos Es así El color Como un polvo compacto Amarillito Así Pero no tan El exagero del amarillo Más o menos Listo Ya eso Vamos a sellar Toda la parte De aquí Del comienzo Como pueden Darse cuenta Oigan chicas Recomiéndenme Una serie O algo Para ver Ya creo que Me vi todos Netflix Y pues bueno Ya ando buscando Otra cosa No sale más Ajá Verdad Aún no he visto La temporada De Sabrina La última La cuarta Ok Esa va a ser Hoy en la noche Pueden ver Ahí ya El maquillaje Pues ya tomó Su forma Aquí Solamente Es hacerle Algunos Pues detallitos Para que quede Bien perrón Pero ya ahí Quedaría más o menos Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es Ok niñas Entonces lo siguiente Que voy a hacer Es colocar Este color De aquí Que es un satinado Pues dorado Dorado no es Este de aquí Sería el dorado Este de aquí Es un dorado Pues bien clarito Digamos Más o menos Empócate Ahí está Bueno pues ya Quedarían pues así Los ojos Ahora vamos a colocar El doradito Pues clarito Chicas Y vamos a estar Colocándolo En toda esta zona De aquí Así Poquito a poquito A los toquecitos Puro toquecito Así Más o menos Hasta ahí Porque de ahí Vamos a difuminar Más marrón Encima Para que se vea Súper bonito Luego de eso Voy a estar colocando Este bronce De aquí Chiquitas Y ese color Y ese color Lo voy a estar colocando Encimita De lo que puse El moradito Clar El moradito Que Así nomás Un poquitín Ok chicas Bueno entonces Yo aquí Estoy delineando Al ras de mis pestañas Porque ahí es donde Voy a poner la pestaña Postiza Pero Si ustedes gustan Se lo pueden colocar Encima nomás La pestaña Sin delinear Ahí Entonces Esta vez Voy a estar utilizando Pestañas Bueno ya después Me lo pongo Voy a estar utilizando La nivea Chicas Esta de aquí Que puede ser en lata O en Así en esto Así que Voy a colocar Un poquito Por aquí Y luego vamos A difuminarlo Poquito a poquito Van a difuminar Todo lo que es La nivea Por aquí En las partes Donde se les reseque más Listo Y bueno pues Este maquillaje Resultó súper fácil Chicas Muy muy fácil Luego estaré utilizando Lo que es El primer de Yassi Este de aquí Entonces voy a estar Cogiendo Un Poquitín Más Ahí Y luego Voy a estar Distribuyendo Ese Primer Tapa poros En Las zonas Que no Quiero que se me vean Pues los poros Abiertos Y también Ok bueno ya Ahí está Lo dejan si quieren Unos Si quieren que les funcione Bien Un poquitito Le echan aire Y así Voy a estar Utilizando la base De Otsuo El número 04 Ahora Ahora Si Vámonos A echar La base En Toda Bueno Todo nuestro rostro Todo súper bien Poquito a poquito Este maquillaje Siento que lo acabe Súper rapidito Y aparte que queda Súper bonito Ok chicas Bueno entonces Ahora voy a estar Utilizando Lo que es Este color De aquí Para colocarme El corrector Este de aquí A medio amarillento Y el color blanco Así que el color Medio amarillento Lo voy a estar colocando Bajo de las Ojeras Y bueno Ahí no A los lados De la nariz Y aquí Y el blanquito Lo voy a estar colocando Justo En el medio Y un poquito A los lados Me encanta Esa paletita De correctores Es súper Cremosito Y cubre Bastante bien Y no se seca Eso es lo bueno No tienen que estar Echándole aceite Ni nada por el estilo Para revivirlo Así que bueno Vamos a Difuminar Todo súper bien Por aquí Por aquí Y por aquí Hoy yo creo Que no vamos a utilizar Unas pestañas Muy Dramaticonas Creo yo Ahora tocó La hora de Colocarnos el polvo Translúcido Se lo sellan Súper bien El rostro Para luego No tengan Que Pues cuando se Coloca el contorno Les salgan Muchos Manchones O se les quede Pegado ahí El contorno Súper feo Ok Bueno Entonces ya Ahí sellamos Todo Ahora voy a estar El polvo Translúcido Que estoy Utilizando Es este De aquí De RSMA Es súper Súper bueno Ahora voy a estar Utilizando Lo que es El marrón Y ese color Marroncito Lo voy a estar Colocando Aquí en la parte De abajo Y voy a tratar De difuminarlo Todo Así Traten de no Colocar Pues Mucho Solamente Un poco Aquí también Y ahora Vámonos A delinear La línea Del agua Con un color Medio bronce Yo creo Para que quede Bonito Me he delineado Con este delineador De color Pop Chicas Que es Medio Broncecito Este color De aquí Está súper Bello Ya me lo puse Aquí Adentrito Entonces Ya Ahora Yo creo que Si quedó bien Porque con oscuro No iba a quedar Tan bien Ok niñas Bueno ya me puse Máscara de pestañas En ambos lados Así que utilicé Este de aquí De Otsuo Que es muy bueno Y bueno Ahora vamos a hacernos Bueno entonces Vamos a estar Haciendo nuestra Carita pescadito Y vamos a estar Colocando En esta zona Ok así Chicas Poquito A poquito Por aquí También Si ustedes Ven que Pues su rostro No está Igual A Pues a A su cuello Se pasa un poquito De contorno Por aquí Ok Y si en la cámara Se mira Así mucha diferencia Es porque La tengo De lado Creo que Muy arriba Y esto Muy abajo Pero bueno Yo aquí En el espejo Me miro Pues bien Así que bueno No se preocupen Por ese detalle Por mí La cosa es que Ustedes se miren Bien Bueno entonces Voy a estar Colocando Un tonito Un poquito Más fuertecito Por aquí Para que se nos marque Así como que Un poco más Profundo Para que se nos vea Más bonito Aquí también Voy a colocar Un poquitín Pero ahí ya No nos vamos A ir muy para acá Sino ahí No más Lo vamos a estar Difuminando Ok Ahora voy a estar Utilizando El rubor Palatial De color pop Y es este tono Es más o menos Como un Coralito No es Es como un Rosa palo Y bueno Para aplicarnos eso No se olviden Sonreír Ay Me he hecho mucho No se olviden Sonreír Y luego Difuminarlo Aquí en sus cachetitos Listo Ay Me confundí Me confundí Me hice muy Chaposita Bueno Pero no está mal Porque el maquillaje Pues no se mira Tan dramático Está más así Me gusta para usarlo En el día Ya se dirán Estás loca Pero sí Bueno A comparación De otros looks Pues se mira Se mira bien bonito Voy a estar utilizando El iluminador De color pop Este de aquí Me encanta La pigmentación Que trae Chicas Y vamos a estar Colocándolo Aquí mismo Con una brocha Dedo color Bien encima De nuestro pómulo Para que se nos vea Bien bonito Y un poquito Por aquí Listo Aquí hacemos Lo mismo Encima del pómulo Y ahí terminamos Creo que voy a poner Un poquito de iluminador En el hueso De la ceja Voy a estar Voy a estar cogiendo Una brochita Pequeñita Y voy a estar Colocando un poquito De iluminador En la puntita De mi nariz Y luego Aquí en el medio Y claro También difuminando A la vez Chiquitas Así Y ahí va a quedar Pues nuestra naricita Bien bonita Ya vámonos A estar Colocando Voy a colgar Un poquitín De iluminador Aquí chicas Solamente Un poquitito Ahí Y aquí también Y listo Ya con eso Terminaríamos Voy a estar Colocando aquí Un poquitín Para que no se vea Tan Tan solo Esta parte De aquí Así Ya como que Va quedando Más bonito El look Voy a estar Utilizando Las pestañas De la primera colección De Beauty Kimochi Unas súper Naturales Como pueden ver Y se mira Súper bonito Con el maquillaje Están utilizando El labial Un No Medio rosadito Por ahí Este de aquí De delante Ya se quitó Un poco su Pues el nombre Del labial Ok Entonces voy a estar Colocándomelo Si queda bien Ok Aquí Ok chicas Bueno Este labial De aquí Viene en una colección Así de Creo que Siete Ocho labiales Y O cinco Cinco labiales Creo Y bueno Viene varios Variados Para noche Para el día Para Bueno Para lo que sea La verdad Y todos los tonos A mí me encantan Aunque un anaranjadito Como que no lo uso mucho Bueno No es porque no me gusta Es que siento que no me queda muy bien Así que bueno Pero sí les recomiendo muchísimo Ese set de labiales Chicas Y también Lo bueno que tienen Código de descuento En la tienda de Lansi Para cualquier producto Niñas En la cajita de información Se los voy a estar dejando Así que bueno Mis kimuchitas y kimuchitos Espero que este maquillaje Si les haya gustado Está súper bonito Bien Que les digo No está dramático Ni nada O sea Si tiene un toque dramático Puede ser en la parte de aquí Pero Se mira súper bonito Con cualquier tipo de ropa Creo yo Si les va a ver muy bonito Con cualquier tipo de ropa Aparte se mira Entre un poco dramático Un poco natural Un poco sutil Casualón Y bueno Un poco de todo Traen este look A mí me ha encantado La verdad El resultado Así que bueno Si les gustó este maquillaje No se olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se vayan a olvidar Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube le va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y también Les voy a estar dejando Mis redes sociales Por si gustan Seguirme Que por allá También me encuentran Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Por acompañarme Y nos vemos Hasta mañana Chau Chau